Bueno, lindo reencontrarse nuevamente con todos los amigos en las pistas, compartiendo charlas, pero fue un fin de semana, fue muy malo, tanto para mí como para Mario. Mario directamente tuvo que largarle la final de la última fila, la serie, que digo, porque no estuvo presente el sábado, estuvieron renegando, pero muchísimo agradecerles acá a los chicos de Maquena, los han ayudado muchísimo, la familia Gondra, todos los amigos, y bueno, la clasificación yo quedé quinto, había ganado los entrenamientos, pero bueno, el motor no estaba en las condiciones que tenía que estar y fui excluido. Y entonces, bueno, los dos tuvieron que remar la de atrás. Sí, 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 realmente tuvimos que, yo tuve que, gané una serie, pero fui excluido porque estaba pasado de compresión, el motor no lo había armado mi preparador, lo había armado otro, y bueno, le erraron en algo, y la compresión no daba, no daba, y entonces excluido, y cambiamos motor y largamos de atrás. Bueno, y en la final fue costoso remontar tanto para uno como para el otro, ¿no? Sí, sí, realmente sí, viste, muchos autos, circuitos cortitos, y bueno, a mí me cambiaron el motor en una hora y pico, y bueno, viste esas cosas que armás a las apuradas, bueno, había una falla, se corrió el distribuidor, y empezó a fallar, a fallar, y bueno, no podía avanzar, así que bueno, me dediqué a girar ahí, y llegué a 12, pero mal, 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 así que esperemos la revancha en Río Cuarto el 12 de diciembre. Bueno, y Mario, que bueno, no puedo acercarse al sexto puesto como para sumar algo, teniendo en cuenta de que en la primera inclusive no estuvieron, o sea que sumar en Río Cuarto no es por el campeonato, sino para ir poniendo las cosas en condiciones. Poniendo las cosas en condiciones, exactamente, para ir afinando las cosas con el auto. Sí, 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 ya no tenemos opción a nada, este campeonato cortito, tres fechas, pero bueno, nos iremos ya preparando para el campeonato 2021, bueno, y van a ser ocho fechas, así que yo creo que sirve como un entrenamiento estas carreras que nos faltan. Bueno, y poner todo a punto y no tocarlo más hasta el 2021, ¿no? Exactamente, sí, sí, poner todo, bueno, este, el motor mío va a ser desarmado por mi preparador, y bueno, este, un sabor amargo por el paso de compresión, así que bueno, a seguir, a seguir trabajando. Bueno, Beto, ya nos dijiste entonces cuál es la próxima en Río Cuarto, donde son prácticamente también locales, como lo conocen ustedes, y bueno, por la amistad que han cosechado con los compañeros de las categorías, y bueno, y ahora se ha sumado también otro piloto de Maquina, si bien está en otra categoría, pero ya es como que ya hay más gente de Maquina, con los pocos que pueden estar dentro por ahora. Exactamente, sí, sí, también, viste, es feo dejar todos los amigos de Maquina, porque no pueden viajar, viste, porque el cupo para entrar es ilimitado, es sin público la carrera, así que bueno, pero ya creo que a poquito va a ir tomando, ya va a ir cambiando.